Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar en un par o tres de minutos. Si hay alguien por aquí conectado me puede dar el feedback de que todo esté correcto, de que se me oiga, que se me vea bien. Pues iremos esperando las primeras dudas que entran, que bueno, ya han entrado muchas, durante toda la semana han entrado un montón. No sé si esto es preocupante, a ver si es que estamos creando más dudas. Pero bueno, hola, buenas tardes, las primeras asistentes puntuales desde Bolivia, Tatiana, Marli, la Cris, hola, buenas tardes, Mendoza, gracias. Muy bien, me quedo tranquila de que está todo aquí. Y si queréis ir haciendo preguntas, me las voy anotando para que no se me pasen, como a veces se me pasa en Guatemala, Leonor, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Qué bien, todas aquí. Bueno, a trabajar juntas. Me alegra, me alegra. Bendiciones a todos. Me alegro. A ver, es que como llegan tantas de golpe. México, Carolina, nada, nada, que nada estoy en México. Valencia, Sandra Fedora, buenas tardes, gracias, gracias. Desde Canadá, Magui, muy bien, cada vez estamos más lejos. Muy bien. El otro día teníamos uno de Australia también. Qué bien, qué bien que el espíritu nos conecta, que el espíritu nos une. Hola, Selene de México, Francisca de Chile. Muy bien. Desde Uruguay, Marga, un abrazo a todos, 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 todos. Supongo que, me parece que vosotros veis, ¿no? Vuestros comentarios y veis que al fin y al cabo todos vivimos lo mismo. En diferentes contextos, en diferentes intensidades, pero todos vivimos lo mismo. Araceli de Córdoba, gracias. Ánimo, que Chasmín dice que va por la sesión 5. Ánimo, ánimo, ánimo y paciencia. Natasha, desde Florida, que en Florida estoy ya a final de este mes estoy en Miami. Muy bien, muy bien. Yo vamos a intentar a ver si podemos cuadrar en Miami, hacer algunas sesiones individuales y privadas, a ver si podemos. Hola, Janine de Portland, Mendoza, Diana. Hola, Jampi, Florida. Muy bien. Buenas tardes a todos. Y, bueno, lo que podríamos hacer es dedicar un segundito a pedir un instante santo. Pedimos un instante santo para que este rato que vamos a compartir sea gestionado desde el amor. No puede ser desde otro punto, evidentemente. Muy bien. Voy a empezar a responder las preguntas que me han entrado durante estos días. Voy a estar atenta y voy a estar atenta a lo que entráis por aquí. Si se me pasa algo por alto, me lo volvéis a escribir, ¿vale? Vale, aquí hay una chica, Elizabeth, que dice que hace días que santifica la noche y el día que se siente desprimida, deprimida desde Sevilla. Bueno, cuando santificamos la noche, ya hemos dicho en repetidas veces que el subconsciente se libera y entonces podría ser que estuviéramos un poquito removidos, pero no lo entendí, evidentemente. Pero si salen emociones egoicas, no es a causa de la santificación, ¿de acuerdo? Es porque es lo que toca y estamos preparados para gestionarlo, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos recursos. Nos perdonamos, no le damos tanto valor, no compramos estas emociones, las aceptamos en nosotros y las enviamos a expiar. Maggie dice, ¿cómo me doy cuenta de que estoy sacando el tiempo en el instante santo? Pues porque no hay ningún tipo de juicio con la persona o la situación en la que estás, estás libre de juicio, es un momento totalmente virgen, es un estado de cero expectativas y simplemente se vive el presente, porque es la primera vez que lo vives. Hola desde Italia, estamos mirando de la Italia, ánimo, ánimo. Gracias Gavina por los libros, Monterrey, México. Hola María Ángeles, buenas tardes a todos los que estáis incorporando. A ver, a ver aquí. A ver, Alex me dice, a ver, la divinidad en mí trae, me presenta la pareja perfecta para esta etapa de mi vida. Y dice, pues resulta que he vuelto a aparecer mi ex. Si no fuera él, pensaría que es respuesta del universo, pero al ser él me salen dudas. Bueno, que haya aparecido él no quiere decir que tengas que volver con él, sino a lo mejor te ha quedado algo pendiente de resolver. Si te has sentido incómoda, justamente, o dudas, justamente es para que revises que hay pendiente. Perdónate, entrégalo para expiar y pide que se te muestre qué tienes que aprender de esta situación. Ecuador. Hola, hola a todos. Hola, hola. Bueno, gracias, gracias a todos. Saludos. Bien, preguntas que han entrado. Bueno, hay muchísimas que han entrado que ya están respondidas en los otros vídeos que hemos colgado. Entonces ya las obvio porque si veis que no os estoy respondiendo algo que me habéis escrito en privado, no es que no lo quiera, es que priorizo lo que aún no he respondido. ¿De acuerdo? Vale, una chica que dice que es enfermera, aunque en diferente contexto también lo preguntan dos o tres personas más, que dice que es agotador estar extendiendo continuamente a los pacientes. ¿De acuerdo? Que al principio pues que estaba como muy entusiasmada, pero que después es agotador y que qué significa esta situación si al fin y al cabo ella trabaja con enfermos. Bueno, pues es que es una oportunidad que tienes para no especializar. Estamos especializando a unos seres que tienen unos cuerpos deteriorados y yo no. Son unos seres que son vulnerables y yo no. Son unos seres que no tienen recursos y yo sí. O sea, es una oportunidad para ir a la igualdad, para buscar esa zona de paz y ir a la igualdad entre nosotros. Con lo cual, la extensión en sí es reconocer la igualdad. Recordar que la extensión tiene cuatro variedades, cuatro posibles variedades. No únicamente hay que estar diciendo continuamente es que eres luz, eres paz, eres alegría, eres abundancia. No. Dijimos que la santificación de una relación ya es una extensión. Entonces, si estamos trabajando con el público, podemos pedir que se santifique esta relación. ¿De acuerdo? Al santificar la relación estamos reconociendo que el otro ser y nosotros somos iguales. Entonces, con esto es suficiente. ¿De acuerdo? Pedir un instante santo y decir y permitir que el Espíritu Santo gestione esta situación dentro del hospital o lo que sea, ya es elevar la situación. ¿De acuerdo? Entended que el curso de milagros habla en metáforas. No es todo tan literal. Cuando estamos explicando un concepto, todo que intentamos explicar lo sencillo, va mucho más allá. Hagáis lo que hagáis, lo tenéis que sentir fácil, lo tenéis que sentir cómodo y natural. Porque no es natural estar todo el día. Eres luz, eres paz, haces amor, porque no estás presente. Estás en todas partes y estás con la letanía aquí en la cabeza. Y luego, pues, nos agobiamos. ¿Vale? Porque no estamos presentes. Estamos con la obligación de... No. Simplemente el reconocimiento. El reconocimiento. ¿De acuerdo? Que luego podemos, en un rato de meditación, que es lo mejor, en un rato de meditación, dedicar un tiempo a la extensión. De todo el día, si es que hacemos la meditación por la mañana, ya extendemos todo el día y santificamos el día con el propósito, por ejemplo, de tener la intención de ver a todo el mundo igual que yo. Que el propósito del día hoy sea la igualdad en todos los seres con los que voy a compartir el día. Por ejemplo, esto lo pedís por la mañana al santificar el día. ¿De acuerdo? Si haces la meditación por la noche, pues simplemente puedes recordar un poquito con quién has estado, las situaciones más importantes y entender que todos somos un ser de luz. Incluso podrías visualizar que todos los seres con los que has estado fuera del cuerpo nos abrazamos en la igualdad, independientemente de que ese cuerpo-mente tenga un conflicto u otro. ¿Vale? Pero sobre todo es una oportunidad para no especializar. Luego también hay varias preguntas sobre el tema de los juicios. Ya hemos dicho varias veces que bajo ningún concepto se puede juzgar, pero me preguntan si se pueden hacer juicios buenos. Bueno, mira, aquí no es cuestión de que yo diga se puede y no se puede, porque no podéis tomar poder a mis palabras, evidentemente. Cada uno tiene que encontrar su verdad. Simplemente, cuando alguien formula, como decimos, un juicio bueno, ay, qué buena persona es, o qué guay que es, o qué luz que tiene, etcétera, etcétera, siempre y cuando este juicio, este valor, no lo hagas a esta persona especial, si la haces diferente de ti, ahorrate el comentario. Porque son palabras totalmente vacías, porque estás ensalzando a la otra persona y a ti te estás debilitando, estás diciendo que no sois iguales. Entonces, lo podemos decir, siempre y cuando no haya ni un 1% de comparación y especialismo. Os remito al vídeo 3, en el que allí hablamos de las comparaciones, de las relaciones especiales. Vale, a ver, voy a mirar lo que está entrando, por si se entra con la duda. Desde Londres, no, aún no sabemos cuándo vendremos a Londres. Hola, Chamancita, Colombia, Manuel, y ya estamos, ya estamos en Colombia, en nada, en nada. Desde Rosario, María, a ver, muy bien, gracias. Este sábado estaremos en Madrid, tenemos las entradas, el aforo está completo el sábado, el taller que haremos José Luis Molina y yo en Madrid, pero para el viernes la conferencia del perdón y la inocencia aún quedan entradas. Gracias, Manuel, por estos comentarios. Aquí, santificando una situación, pero no sé por qué me cuesta tanto. Incluso me he expiado, pero no me llega nada. Pues mira, voy a aprovechar esta pregunta de Jasmine porque también la tengo aquí y además la respondí también cuando grabamos la sesión 14 el sábado, que a mí me parece que mañana o el miércoles ya está disponible en la página web, la sesión 14, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces tenemos que santificar una relación o cuántas veces tenemos que santificar una situación? Bueno, fijaos la trampa de la pregunta. Si estoy preguntando cuántas veces tengo que hacerlo, quiere decir que ya estoy dudando de que con la vez que lo he hecho, no lo he hecho bien o aquí no hay resultados o no entiendo nada. Bueno, pues si estoy un poco paranoica o estoy un poco ansiosa porque veo que la situación no es como yo creo que debería ser y sospecho que a lo mejor hay que darle otra ronda de santificación, bueno, ojalá estéis riendo porque es que cuando nos damos cuenta es que es para reírse, ¿de acuerdo? Bien, porque hay que reírse. Con la espiritualidad hay que reírse y hay que cachandearse un poco, ¿vale? Porque no puede ser tanta lágrima y tanta historia, que ya vamos aprendiendo muchísimo. Aquí la prioridad es que estés en paz. Si estás en paz no hay necesidad de volver a renovar los votos. Pero si uno siente que ha pasado un tiempo y que evidentemente como la mente, como nuestro ego, está aquí para crear conflicto y cuando el ego detecta que nosotros estamos yendo hacia una vía de paz y de armonía, lo que va a hacer es crear un poquito más de conflicto para que no te vayas por el camino equivocado equivocado para él, pues puede ser que tengas más dudas. Bien, si aceptan estas dudas, me perdono, lo entrego para expiar y si te apetece, pide la santificación. Pedirlo es gratis y cada vez que pedimos la santificación de la relación, acordaros que es, que esta relación la gestione el amor. Hágase la voluntad de Dios en esta situación, aquí y ahora, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que lo repetimos es una apuñalada, trapera para el ego. Entonces, hacerlo de una manera totalmente natural, ¿de acuerdo? En relación a esta pregunta, había otra que la voy a leer un momento. A ver, no sé cómo me lo ha planteado, pero yo ya me he anotado aquí, cuando entregamos a expiar, evidentemente encontramos esta zona de paz, de tranquilidad, de confianza, pero luego me están explicando que quieren entender y quieren analizar el para qué han vivido esto, que él estaba diciendo este espejo. Pero a ver, ¿no hemos conseguido ir a la paz? ¿Nuestra prioridad no era la paz? ¿Por qué ahora que ya estamos en paz, queremos rebobinar y entender con nuestra mente analítica, con nuestra mente controladora, el qué me está diciendo este espejo o cualquier otro? Ya que estamos hablando de espejos, os remito otra vez a los espejos, porque a veces hay que escuchar los vídeos unas cuantas veces, porque nos perdemos. Y acordaros que la prioridad es la paz. Un espejo te está diciendo lo lejos que estás de tu zona de paz. El espejo, la parte 3, que está en mi canal de YouTube, ya te está explicando muy bien que cualquier situación que estés viviendo te está mostrando lo lejos que estás de tu punto de equilibrio. Bien, con lo que nos ha costado llegar o estamos llegando a esta zona de equilibrio, una vez hemos llegado, ¿por qué queremos poner a la vista otra vez a de dónde venimos para controlarlo y analizarlo? No sé si lo estamos entendiendo. Ojalá que entendáis que ya está, ya estoy aquí, ahora en mi presente estoy en paz. No hace falta nada más. Otra cosa es que lo vuelva a vivir. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a vivir, paz. Y después, cuando entro en la expiación, ¿qué tengo, Espíritu Santo, que aprender de esta situación? ¿Qué me ha faltado hacer en esta situación? No necesariamente tenemos que conocer la culpa exacta o el error exacto. ¿De acuerdo? A no ser que, gracias a la psicoterapia del curso de milagros, nos ayuda a encontrarla muy fácilmente. ¿De acuerdo? Esto lo hicimos también en la sesión 14 el otro día. Y cuando estamos en directo, por ejemplo, este sábado o la semana que viene o cuando esté en Pamplona a finales de mes, pues siempre que estemos en directo va a ser mucho más fácil. Entender que el vídeo nos ayuda muchísimo, pero hay cosas que nos va mejor hacerlas en directo. Aún así, cogemos los vídeos, en el vídeo 13 hay una psicoterapia, en el vídeo 14 hay otra psicoterapia pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenéis una pequeña idea de cómo hacer la expiación a otro nivel. ¿De acuerdo? Aunque siempre es mejor que alguien te pueda acompañar. ¿De acuerdo? A ver, voy a mirar aquí todo lo que está entrando. ¡Texas! ¡Hola, Begoña! Manuel pregunta si puedo explicar el concepto del instante santo en el trabajo, en el trabajo y donde sea. Entro en el trabajo mañana, martes, a la hora que nos toque, virgen. Nunca he entrado en este trabajo antes. Jamás he estado con estos compañeros, con este jefe, en este entorno. Nunca antes he estado. Estuve ayer. Evidentemente, tengo un concepto lineal en la mente humana del tiempo, está claro. Pero lo único que es real y lo único que existe es ahora. Cuando entro en la mente humana, cuando entro al trabajo o cada vez que hablo con un cliente, aunque ya tenga conocimiento de este cliente, es un momento único. Es un momento... No podemos decir en el curso de milagros la palabra mágica. No se puede decir. ¿De acuerdo? Porque es algo especial. La palabra mágica connota especialidad. Algo fuera de lo normal. No, no, no. Es que un instante santo es lo normal. Debería ser lo normal. Estar con alguien, compartir con alguien. Aunque tengamos conocimiento de ellos, evidentemente, pero es la primera vez que compartimos ese instante. Hoy, por ejemplo, 4 de febrero a las 19.45, es la primera vez que yo estoy con vosotros y que vosotros estáis conmigo. Tenemos un recuerdo, porque la mente humana tiene estos recuerdos, de que ya estuvimos otras ocasiones, pero estas ocasiones no tienen nada que ver con la de hoy. ¿De acuerdo? Hoy es una oportunidad nueva. Encima, hemos pedido un instante santo antes de entrar y empezar esta sesión, con lo cual estamos propiciando y garantizando que nuestra mente queda un poquito apartada y estamos favoreciendo que el Espíritu Santo, junto con nuestros guías y maestros, favorezcan que salga a la luz lo que tenga que salir, siempre en beneficio de todos. Hola Ruth, desde Ecuador, Mendoza, Uruguay. Qué bien, bueno, Colombia, voy ya, ya lo sabéis. Simona, ¿qué tal? Que estaría muy bien si tenéis previsto venir a los eventos, que podáis sacar las entradas o hacer las reservas por el correo electrónico lo antes posible, porque si no vamos locos con los aforos de la sala. Fíjate, en Nueva York se acabaron las entradas porque cogimos una sala pequeñita y hemos tenido, gracias, que hemos podido conseguir la misma sala el día antes. A nosotros nos iría muy bien y nos favorecería muchísimo el trabajo que si vais que lo podáis reservar con antelación. A ver, Isu dice... No sé si estoy especializando las situaciones. Yo intento hacer las cosas lo mejor posible, evidentemente. Y cada día me sufren más situaciones difíciles, complicadas y me siento culpable de ello. Bueno, entiendo que tú juzgas que son difíciles y complicadas porque las comparas con otro tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Pero bien, entendemos lo que estás diciendo. Santifico la causa y las situaciones cada vez a peor. Hace un año cuando comencé el curso empecé a ver situaciones milagrosas, pero ahora cada vez es peor. Bueno, hemos dicho también varias veces que cuando hacemos estos trabajos a nivel espiritual, la mente humana, nuestra personalidad, va a hacer lo posible para evitar que conectemos con la paz. Esto está aquí encima, ¿de acuerdo? Hay que lidiar con ello. Y para lidiar con ello hay que tener paciencia, ¿de acuerdo? Una expiación siempre funciona. Una santificación siempre funciona. Una extensión siempre funciona. Pero esto no quiere decir que los ojos del cuerpo lo reconozcan. Porque los ojos del cuerpo están bajo el mandato del ego. Entonces, aunque los ojos dijeran, uy, sí, me ha funcionado la santificación, porque esto ha cambiado, no es ninguna garantía. La garantía es tu paz. Y la garantía es el desapego por el resultado. Pero si hay apego a un resultado en concreto, entonces hay que seguir con el ejercicio con mucha paciencia. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que entender que es una oportunidad para evolucionar todas las partes implicadas. El que se ha ido y los que se quedan. Vamos a recordar que la mente humana tiene unos roles biológicos, ¿de acuerdo? Que son las relaciones del tercer nivel. Son las relaciones maestras con las que evolucionamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay algún tipo de separación de lo que sea o incluso una muerte, pues aquí es una oportunidad para poder conseguir una maestría, por decirlo así. Creo que en alguna otra ocasión, no sé si ha sido en nuestros vídeos de los lunes o en algún otro hemos hablado, que cuando fallece un bebé o un niño, si caemos en el error de creer que es ese cuerpo el que se ha muerto, nos va a costar mucho más hacer el duelo y aceptar esa pérdida. Porque ese cuerpo es un cuerpo biológico, es un cuerpo humano, es un traje humano que ha usado un ser de luz que estaba en su interior. Ese ser de luz tenía un plan de vida y ese plan de vida era el que es, que nosotros como mente humana no podemos entender, pero debemos respetar. No tiene nada que ver con el cuerpo, ¿qué diferencia hay entre un cuerpo biológico de tres meses, de siete años, de setenta años o de cien años? La diferencia es el cuerpo biológico, pero el relleno que es el espíritu es el mismo, ¿de acuerdo? El espíritu jamás muere. La muerte es un concepto egoico para el cuerpo. Lo que muere es el cuerpo, la carne, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tengo que entender? Primero de todo, hay que aceptar, antes que entender, porque son situaciones que no se entienden. Las violaciones, los abusos, las grandes catástrofes, la muerte de un hijo, son cosas que la mente humana no puede entender, ¿de acuerdo? Entonces, no nos esforcemos por aquí, porque por aquí no vamos, ¿de acuerdo? Ya que tengo que vivir esta situación, prefiero vivirla desde la paz, ¿de acuerdo? Para vivirla desde la paz, debo aceptar, aunque no me guste, que esta situación ha sucedido. Al aceptarla, lo primero, lo primero, lo primero que hago es mandar un chute de amor al que se ha ido, porque le estamos dando permiso para que se vaya, pero si no aceptamos esta partida, el que se va puede no terminar de irse, ¿comprendemos? Le puede dificultar. Entonces, si realmente amamos a un hijo, evidentemente, a cualquier persona que esté a nuestro alrededor, que de alguna manera se encarna, debemos aceptar esa pérdida, porque aquí lo que prima es el plan del alma de ese ser, ¿de acuerdo? Ese ser no tenía necesidad de gastar una vida entera, ¿de acuerdo? Él ya vino para vivir una época determinada, que para la mente humana es limitada y corta y especial, pero para el espíritu es un momento. De la misma manera que cuando un ser sale de un cuerpo de 90 años, para el espíritu ha estado un momento, porque fuera de nuestro cuerpo no existe el tiempo, ¿de acuerdo? No quisiera convencerte de nada, Frank, pero sí intentar darte un poquito de paz para que tu hijo, en este caso, pueda hacer el proceso tranquilamente y tú puedas también desde aquí hacer tu propia evolución, ¿de acuerdo? Esta evolución también en que consiste, independientemente de que hay que hacer el duelo, porque la mente humana exige un duelo, exige un tiempo de integrar, comprender, echar de menos, o sea, enfadarse, todo esto, pues probablemente no nos lo podemos ahorrar, ¿de acuerdo? Pero lo podemos vivir con el espíritu al lado, con Jesús al lado, o lo podemos vivir en la más miseria mental posible en estas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, como lo que prima es el amor entre almas, como lo que priva es el amor entre almas, el amor justamente libera y no ata. Entonces, lo mejor que podemos hacer es darle el permiso para que se vaya, que no se preocupe por nosotros, que a nosotros a lo mejor nos va a costar un poquito, pero vamos a estar bien, y que sabemos que pronto nos vamos a reunir, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchos libros para entender todo esto, pero vaya, lo mejor, ya que tienes estos recursos del curso en milagros, es que conectes con el espíritu. Y si no te has leído el plan de tu alma, lo recomiendo, lo recomiendo encarecidamente, ¿de acuerdo? De todas maneras, aquí en tu aportación dices, cuando pierdes un hijo de golpe, ¿qué tengo que entender? Fíjate que la manera de escribirlo ya es muy significativa, porque entiendo que tu hijo de alguna manera se ha muerto repentinamente, no sabemos si por una muerte natural y espontánea, o ha sido una enfermedad muy rápida, muy rápida, muy rápida, o una atropiada, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que no es la misma situación que si tenemos a un niño enfermo y hemos tenido el tiempo de hacer todo lo posible y todo lo imposible por él, hemos tenido tiempo de ir asimilando lo que podría suceder, cuál podría ser el desenlace, o sea, entendemos que no es lo mismo vivir una pérdida, así que no te esperas, que vivir una pérdida en la que hemos tenido un tiempo para ir asimilando lo que podría ir pasando, aunque el dolor es el mismo, ¿de acuerdo? Pero aquí evidentemente hay una culpa muy grande, no la podemos evitar, no te puedo evitar que vivas esto, pero sí te podemos inspirar, que mires en tu interior, que estás lleno de luz, estás lleno de paz, pero ahora esta distracción te aleja de la paz, pero es que desde la paz puedes hacer cosas muy bonitas para ese ser que se ha ido, ¿vale? Aprovecho para recordaros que tenéis la película Nuestro Hogar, en el que queda bastante claro lo que hacen las almas, las familias de almas que están agrupadas en colonias, cómo están conectadas con nosotros que estamos aquí aún dentro del cuerpo. Muy bien, a ver, no iramos por aquí, buenos aires, Cris, gracias. Eso dice, sí, hay que reírse, pero hay situaciones con las que me siento muy mal. Eso, hay que tener paciencia, no podemos ir más deprisa, hay alguna cosa que se te pierde por el camino y tu prioridad sigue siendo la paz. Si estás tan distraída mirando el que sufre por aquí, el que sufre por allá, esta situación que es tan difícil, ¿por qué todo esto te está diciendo que estás muy distraída? Estás tremendamente distraída. ¿Por qué no vas hacia adentro, en una zona de silencio, en una zona de quietud, y preguntas al Espíritu, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Pregunta a Jesús, acompáñame de la mano, muéstrame el camino, ¿por qué no entras en una zona de humildad, en lugar de estarte distrayendo en lo que sigue sucediendo en el exterior? A ver... Gracias por la recomendación del libro de los espejos. Desde el curso de milagros, ¿qué significa tener un sueño repetitivo? Un sueño repetitivo es cuando vivimos la misma situación una y otra vez, con las mismas parejas o los mismos amigos o las mismas situaciones, las que sean, cuando se repite lo mismo, ¿de acuerdo? Aunque sea con personajes diferentes, ¿eh? A ver... Un Paraguay... A ver, a ver, a ver... Me pasa con... Natasha dice, me pasa con una persona que especializa en el pasado, que antes me generaba mucha rabia, la he expiado y santificado a la hora del tiempo varias veces y de vez en cuando me viene a la mente y me hace preguntarme ¿para qué? Ya no siento rabia, pero me molesta el pensamiento en sí, ya no la persona. Es decir, el hecho de pensarla, eso me molesta. Pues, perdónate, si hay un pensamiento que nos perturba, nos perdonamos, lo entregamos para expiar y extendemos. Extendemos a ese ser de luz, porque a lo mejor nos viene en el pensamiento, porque a lo mejor nosotros no es que tengamos que huir o apartarnos. No, no estoy hablando físicamente, digo a nivel mental. No, 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 pues no quiero saber nada y punto. A lo mejor nuestro vínculo se termina o se desenlaza de una manera natural extendiendo al otro, reconociendo que el otro es amor, reconociendo que el otro es igual que yo. Porque en este comentario está claro que el otro no es igual que tú. Chile. Paola, a ver. Orientar acerca de los bloqueos. Exactamente la pereza o estancamiento para hacer lo que tenemos que hacer, ya sea desde nuestras tareas diarias, trabajo o avanzar, etc. Bueno, esto es un superjuicio elevado a coagrado, porque estás juzgando que eres perezosa, estás juzgando que demoras las tareas, estás juzgando que no avanzas y que no cumples tus objetivos, en lugar de estar aceptando lo que sucede en el presente. El propio juicio hace que el comportamiento perdure o vaya en alza. Entonces, lo dijimos, creo que en el segundo vídeo de los lunes, bajo ningún concepto uno puede juzgarse. O en el primero, a lo mejor fue en el primero. Hicimos el pacto de no juicio, pacto de aceptación total. ¿Que hay la intención de mejorar? Sí, pero nosotros no podemos poner la velocidad de esta mejora, ¿de acuerdo? Porque tenemos una mente, de momento, aún un poquito densa, con muchas creencias, con muchas limitaciones, etc., etc. Con lo cual, lo mejor es entregarlo todo al Espíritu. Entregar todo al Espíritu. Mis tareas de hoy al Espíritu. Ayúdame a que sea eficaz en la medida de lo que sea posible. ¿De acuerdo? A México voy a estar en abril. O sea, que los que estáis en Monterrey tendréis que ir hacia México, de EFE, o a Mexicali, que en Mexicali estaré el 9 y el 10 de abril, haciendo un curso en milagros también. ¿Cuántos días deben transcurrir desde que expías de una relación especial a otra? Bueno, todas estas preguntas las voy a responder otra vez, pero esto está en los vídeos. Tenéis que ir repasando los vídeos, ¿de acuerdo? Porque entiendo que cuando vemos los vídeos, a lo mejor hay tantas cosas o nos llama la atención algo, pero bueno, en un vídeo hay tanta, tanta, tanta información para integrar y sacarle partido. A ver, lo normal sería perdonar, entregarlo para expiar y olvidarse de ello. Porque cuando lo entrego, suelto. Si no suelto, es que no lo he entregado. Entonces, pues claro, tendré que volver a expiarlo pues prácticamente enseguida. A lo mejor no tienes que esperar ni tres días porque ya estás atacada antes. Pero si soltamos de verdad, si soltamos de verdad, no habría necesidad de tener que estar contando cuántos días han pasado, ¿de acuerdo? No obstante, si no estoy muy pendiente de cuántos días han pasado y al cabo de tres, cuatro días, la situación aún me remueve, ¿de acuerdo? Y estoy observando, pues se vuelve a hacer. No pasa absolutamente nada. Gracias a todos por vuestros ánimos y palabras tan cariñosas. Gracias por todo esto que me mandáis siempre. A ver, Luz. Mi hijo mayor, Lucía dice, mi hijo mayor tiene un bloqueo con la comida. Es muy limitada su selección, tiene 10 años. Pero esto empezó a los tres. Entiendo que los niños a veces pasan por esto, pero lo percibo más como un bloqueo o algo emocional. ¿Cómo puedo buscar? Primero de todo, buscamos la relación con mamá, ¿cómo es? ¿Es una relación abusiva? ¿Es una relación agobiante? ¿De acuerdo? Porque la alimentación casi siempre se refiere a mamá. ¿De acuerdo? Miremos cómo es nuestra relación con él. Si es que no le damos un espacio suficiente para que él evolucione, o estamos todo el día allí encima, 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 que entendemos que si es un niño que no come, pues estamos preocupados. Pero si es que come y solo es que tiene la comida él mismo especializada, por caprichos o por lo que sea, o por gustos o por alergias, mira, mientras come, ¿dónde está el problema? A medida que se vaya haciendo mayor, ya irá madurando. Aquí lo importante es nuestra educación. Si realmente le consentimos todo, ¿de acuerdo? Aunque, y por otro lado, tendríamos que revisar cómo comía yo, cuál era la relación con mi madre, cuál era la relación con mi padre, etcétera, etcétera. Aquí hay tela, pero como a ti te agobia, te perdonas. Te perdonas, tienes una relación especial con la alimentación de tu hijo, está claro, perdonas esta relación especial, ¿de acuerdo? Estás haciendo a tu hijo especial, más especial de lo que es porque es menor de edad, ¿de acuerdo? Entonces, perdónate, perdónate, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, cuando hago especial a alguien, esto es un espejo de cuán especial me siento yo y cuán especial me sigo haciendo yo. Entonces, pues bueno, mejor a lo mejor, si mi hijo está comiendo, me concentro en mí, ¿de acuerdo? Y te recomiendo que leas el libro de La Ley del Espejo. ¿Vale? A ver, desde Benicarlo. A ver qué dice. ¿A qué se debe llegar? No entiendo muy bien. ¿A qué se debe llegar a sentirse apático y o insensible en un momento del curso? Supongo que te estás refiriendo a ecuánime, que hay probablemente una fase en la que da la impresión de que no tengamos emociones, ¿de acuerdo? Bueno, justamente estamos filtrando y estamos sacando lo que es egoico. Entonces, claro, cuando ya no hay emociones egoicas, estamos entrando en una zona neutra, en una zona de paz, en una zona que es natural para nosotros, pero hasta ahora no la conocíamos porque estábamos distraídos en un mundo sin fin de tonalidades de emociones egoicas. Me preguntan por aquí, Supercoaching, si Eckhart Tolle hizo un curso de milagros, evidentemente. A ver, aquí me lío con vuestras aportaciones. Eckhart Tolle hizo un curso de milagros. Eckhart Tolle conoce el curso de milagros, habla del curso de milagros, pero su profesión de despertar no fue con el curso de milagros. Hola desde Chile, yo también los amo a todos, bendiciones a todos. Mirad, hay vídeos de Eckhart Tolle sobre el curso de milagros. A ver, a ver, a ver. Vale, aquí dice... Hola desde Valencia. He expiado en repetidas ocasiones mi relación con la búsqueda de mi don y no logro tener paz. O sea que tenemos una relación especial con el don. Sigo sin empleo. Una cosa es el empleo y otra cosa es el don. No mezclemos. ¿Cómo mejoro esta situación? Que sé que es una chapuza como ustedes dicen. ¿Por qué juzgas? Estabas viendo también, Alexandra, diciendo, vale, no encuentro mi don, no tengo trabajo. Pero ahora vas y dices, esto es una chapuza. Bueno, venga, vamos a perdonarnos, vamos a ser compasivos, ¿de acuerdo? Mira, mira estos sentimientos de impotencia y mira cuán especial te sientes. Mira cuán especial te sientes porque no encuentras tu don. Mira cuán diferente te sientes porque no tienes trabajo o un trabajo que te gustaría. O sea, empieza por aquí. Empieza por aquí y busca tu zona de paz. ¿Cómo vas a encontrar un don si estás nerviosa? ¿Cómo vas a encontrar trabajo si estás especializando tanto? Estás en una relación totalmente adicta. Es una relación especial con el exterior. Necesito algo del exterior para estar en paz. Yo entiendo que necesitamos trabajo para tirar adelante el nivel básico, ¿de acuerdo? Pero si de alguna manera esto se demora en ti, es porque tienes que hacer un proceso primero, ¿de acuerdo? No te estoy diciendo que no busques trabajo, ¿de acuerdo? No, no, sino que simplemente busques primero tu zona de paz. Acordaros que en la portada decide de nuevo. A ver, no sé si se ve desenfocado o no. Aproximación o un curso de milagros, porque tu prioridad es la paz. Se acabó la discusión. Desde la paz lo podremos conseguir todo. Hola, Ivette. Silvia desde Argentina. A ver... Carmen, hola, ¿qué tal? Voy a ir respondiendo a intervenciones que no haya respondido antes. ¿Cómo se realiza la santificación? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy en un instante santo? Todo esto lo tenéis en la sesión 2 y en la sesión 3. Tenéis que entrar en mi página web, hay una pestaña que pone UCDM y lo tenéis allí. Vale, Miriam dice... Tengo un hijo con discapacidad, ahora tengo 3 nietos con problemas cognitivos, el último con problemas en el habla. Es transgeneracional, me gustaría que me ayudaras a entender. Bien, huele a que aquí hay alguna carga, evidentemente, del inconsciente familiar. ¿De acuerdo? Entonces, aunque no sepamos de dónde viene, aquí la prioridad es dejar de especializar, encontrar la paz, porque desde la paz entenderemos el para qué estamos viviendo estas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, primero todo es el perdón. El perdón, podrías hacer una meditación, que esto me parece que está en una sesión 7. Remóntate a la sesión 7 del vídeo, que allí hacemos una meditación con el inconsciente familiar, para soltar las cargas que puedan haber de repetición del inconsciente familiar. Carmen dice... Estoy viviendo mucha sincronía últimamente. ¿Será porque me paso el día dando gracias por todo? Podría ser, pero será porque estás en paz. Cuando estamos en esta zona de paz, estamos elevando la vibración, nuestra frecuencia, y entonces al tener otra sintonía más ligera, pues vamos viviendo sincronías porque es lo natural. Los milagros, las sincronías son naturales. Hola México... Mi nena tiene exceso de peso y me perdono todo el tiempo, pero ¿cómo la puede ayudar? O sea que te sientes culpable del exceso de peso de tu hija, ¿no? Y abrir los espejos, está más con el padre, come muchísimo y ahora trato de pedirle que no, pero ya sabes que es inútil. Quisiera saber qué más puede hacer. Bueno, antes ya hemos hablado de un tema de alimentación. La alimentación de un niño siempre está relacionada con mamá, casi siempre. De acuerdo, mamá es el alimento emocional, entonces vigila qué tipo de alimento emocional le estás dando a tu hija. Si la estás arropando incondicionalmente, haga lo que haga y sea como sea, ¿de acuerdo? O la queremos como nosotros deseamos que sea, ¿de acuerdo? Que encaje con nuestro prototipo de hija que tiene que ser, ¿de acuerdo? Revisa, revisa la relación con tu madre, cuánto te angubiaba, cuánta ansiedad podrías estar viviendo tú, ¿de acuerdo? Pero tú desde una zona de angustia y de ansiedad no la vas a poder ayudar. Al fin y al cabo, ella está llamando la atención de alguna cosa. Quizás también convendría llevarla a un especialista, ¿de acuerdo? Alguien que esté familiarizado con las emociones y la alimentación. Que, por cierto, os remito a la página de Facebook de Psico Nutrición. A ver si María Ángeles me la apunta aquí. María Ángeles Gómez, si me puedes apuntar cómo se llama la página de Facebook de Carlos Buscarons. Que le podéis hacer las preguntas de alimentación a él. Es decir que os va a orientar mucho mejor que yo, pero desde luego, vivamos lo que vivamos con nuestros hijos. Tiene que ser desde la paz y desde un amor incondicional, ¿de acuerdo? Entendiendo que ellos como espíritu están haciendo su proceso, ¿de acuerdo? Vale, María Ángeles, estoy a la espera y vigilando que me des esta nota. Suponiendo que no estuvierais conectada porque ahora no lo sé, cuando terminemos lo miro y os lo apunto yo en el pie de este vídeo. Vale, una pregunta que me ha entrado en privado. Bueno, son varias preguntas que la respuesta es la misma. Una chica que está preocupada porque no se queda embarazada y cómo tiene que pedir un embarazo. Bueno, después de varios años que lo está intentando. Bueno, primero de todo, ¿tengo una relación especial con el no embarazo? Bueno, tengo una relación adicta con el no embarazo, ¿de acuerdo? Con lo cual, este no embarazo no trae paz y necesito embarazarme para yo estar en paz. No, no. Tú necesitas la paz y luego desde la paz y ese mira cómo se procede, ¿de acuerdo? No sabemos el para qué estás viviendo esto. Esto tiene muchísimas lecturas, ¿de acuerdo? Vete a saber si hay alguna memoria del inconsciente familiar, vete a saber de dónde puede venir esta memoria incluso de otras vidas. Yo sé que lo importante es aquí y ahora en este presente, pero si en el presente no se da un embarazo, hay un motivo para ello, ¿de acuerdo? Que lo quiero saber, evidentemente, desde la paz. Desde la paz, ¿cómo lo vas a saber? Desde la angustia, desde una zona de victimismo, desde la especialidad de que yo no me embarazo y los demás sí, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que tenemos una relación especial que tenemos que santificar. Y al fin y al cabo, hágase la voluntad de Dios en mí. Psiconeuronutrición. Muy bien, gracias Rosa. Hola Ángel Andreu, mirad la página de Facebook de Psiconeuronutrición, que es de Carlos Buscarons, y allí le podéis hacer las preguntas sobre la alimentación de los hijos y tal, pero esto no quita, o sea, esto sería ya a nivel práctico, pero esto no quita que se afronte esta especialidad y estos miedos y esta culpa tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que hay detrás de una alimentación infantil, ¿vale? Vale, estábamos con el tema del embarazo, que hemos dicho que es una relación especial y luego... Luego hay un padre que abandona a la hija y la hija se queda con la madre tóxica, ¿vale? y ella llega a la conclusión de que por eso ella no tiene pareja ahora, que no tiene dinero, etcétera, etcétera. Probablemente mi situación presente sea dada por todo el historial que llegó de mi pasado. Muy bien, pero a mí me puede haber parecido que esta persona es mayor de edad, ¿de acuerdo? Entonces, haya sucedido lo que haya sucedido, yo decido en mi presente, porque soy una persona con sentido común, soy madura y puedo entender que puedo tener heridas, pero yo decido en mi presente lo que vivir. Chicos, ¿por qué seguimos condicionando y acusando al pasado de lo que nos sucede? Sí que es verdad que mi presente es un efecto de mi pasado, pero yo perdono, lo entrego para expiar y decido que a partir de ahora este presente sea la voluntad de Dios. Entiendo que aunque yo siga en mi presente, este pasado no resuelto en el que hay juicios, hay relaciones especiales, hay miedos y hay culpas, van a ir en mi camino, ¿de acuerdo? Seamos consecuentes y objetivos con esto, pero mi presente es mío y es un instante santo. Y en mi presente, si estoy en un instante santo, no hay ni una pizca de pasado. Entonces, aquí el tema es, ¿para qué escogí un padre abandonador? ¿Para qué escogí una madre tóxica? ¿Para qué escogí una desestructura familiar? Probablemente habrá que aprender a trascender muchos conceptos románticos. Quizás, es una opción, ¿de acuerdo? O a lo mejor románticos en relación a lo que es el concepto de familia, ¿de acuerdo? A lo mejor es para yo aprender a no ser dependiente de nadie. A lo mejor ha sido para yo concentrarme en mí misma y no estar pendiente de que alguien me apruebe, alguien me ame. Desconocemos este ser que ha querido experimentar con tan ambiciosa situación, pero hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Entonces, la única pía que tienes es el perdón. Perdonar tu pasado. Perdonar la situación con tu padre. Dile a tu padre que se perdone. Dile a tu madre que se perdone. Libéralos. Libérate. Libérate de estas situaciones y haz un reset y empieza de cero, porque te lo mereces. Fíjate, probablemente me ha parecido que eres joven y esto va a ser una experiencia que te va a nutrir muchísimo, muchísimo, si tú te lo permites. Aquí Pilar me dice si le recomiendo hacer un curso de milagros en Madrid o el árbol. Claro, yo te recomendaría el curso de milagros, porque en directo practicamos todo lo que hemos hecho en los vídeos, pero lo llevamos a la práctica a otro nivel. ¿De acuerdo? Bien, Diana me pregunta sobre la extensión. Aquí tienes que ir al vídeo 6 y al vídeo 8, que allí está bastante desarrollado. Gracias, José. Gracias. A ver, aquí, desde Orense, Rosua dice... No entiendo la comparación de un sueño cuando dormimos por la noche y me despierto y soy consciente de ese sueño y de este presente, pero cuando se muere... A ver, pero cuando se muere despiertas de este sueño, pero... Vale, todo el tema sueños para María Ángeles Gómez, que ahora me está respondiendo que la página se llama Psiconeuronutrición. Y todo el tema sueños para la página de María Ángeles Gómez, Soñadores Soñando. Muy bien, muy bien. Vale, a ver, más preguntas que tengo yo aquí en privado. Bueno, el tema de... A ver... Ah, sí. Vídeo de la expiación. Perdonad, que estoy aquí leyendo todo para que no se me pase. Vale, en mi canal de YouTube hay uno o dos vídeos sobre la expiación, hay otros sobre la santificación. ¿Te acuerdas? Cuando estemos en directo vais a sentir otras fórmulas, pero intentad vosotros encontrar la vuestra. ¿De acuerdo? Luego hay varias intervenciones sobre el tema de las parejas. Chicas que perdonan, que entregan, que expían y siguen teniendo parejas controladores. ¿Cómo es que no cambia nada? Bien, seguimos insistiendo. ¿Por qué creemos que perdonar, expiar, santificar va a cambiar al otro? No, no lo hemos entendido. ¿De acuerdo? No va a cambiar al otro. El milagro se produce en mí. No se produce en el exterior. Por favor, mundo. Estamos entendiendo que todo lo que vives es por ti, para ti y nada más que para ti. No intentemos que los demás cambien. No intentemos que los demás muevan ficha. No intentemos absolutamente nada. Busca tu paz. El milagro, esto cambia de percepción. El milagro es una idea diferente sobre esta situación. A lo mejor te viene una idea de que quizás yo no tengo que estar con esta persona porque no me aporta nada. O quizás debo vivir otro tipo de relación porque me apetece experimentar otro tipo de relación. O sea, ¿por qué creemos que el milagro es que el otro cambie? Y seguimos aguantando brutalidades. Y seguimos aguantando faltas de respeto. Y seguimos aguantando no sé cuántas historias. Como si estuviéramos aún en la época cavernícola. Por favor, siglo XXI. Y si tenemos hijos, a ver qué ejemplos les estamos dando. El milagro no es que cambie el exterior, por favor. El milagro es que yo piense diferente, que yo lo vea diferente, que yo lo sienta, sienta la situación diferente. ¿De acuerdo? Y desde esta zona quizás voy a tener más fuerza para tomar una decisión. Y si sigo en esta relación, oye, pues no me voy a quejar porque me va a molar un montón que me falten el respeto. Y que me hagan bullying y que abusen de mí cuando quieran. ¿De acuerdo? Pero si esto es lo que quieres, aquí nadie se va a poner en ello. El milagro es mi cambio de percepción. ¿De acuerdo? Venga, vamos a por más. ¿Vale? Como madre me pregunto siempre si en estos casos de discapacidad si lo tengo que soltar. Porque siempre me da mucho dolor que él no sabe qué hacer y tiene una gran tristeza por la vida que él tiene. No sé a qué tipo de discapacidad se refiere, Miriam. Si es física o es algo mental. Me refiero a estos casos sobre la dependencia de estas personas. A mí me provoca un gran dolor. Pues no va más bien si nos provoca un dolor. Es un cuerpo que no funciona. O es una mente que no funciona. Si este ser me ha escogido a mí de madre o me ha escogido a mí de padre, es porque le va a ser más fácil conmigo su ambición espiritual. ¿De acuerdo? Recordemos, esto creo que lo explicamos en el vídeo de los espejos 3, que si estamos cuidando a una persona, es porque yo tengo la capacidad del cuidar y del dar. Y porque lo tengo que desarrollar. Y porque probablemente tengo que desarrollar la compasión. ¿De acuerdo? Para yo espiritualmente desarrollar la compasión y potenciar este dar, necesito un receptor. Y qué mejor receptor que alguien de mi vínculo familiar. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien necesita ser amado, ser atendido, ser incondicionalmente aceptado, qué mejor que unos padres para él poder sentir todo esto. ¿Estáis entendiendo? No hay, o sea, parecen que sean polos opuestos. ¿De acuerdo? Pero en este caso necesitamos ambas partes para que se desarrollen en su totalidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué a veces nos perdemos buscando explicaciones mentales que ya hemos dicho antes que no hay explicación razonable para la mente humana? Porque lo podemos terminar comprendiendo de que hay, ya, pero aquí lo que interesa es la ambición espiritual que hay dentro. Y que la ambición espiritual no la puede entender la mente humana. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué no aceptamos la situación y entendemos que esta tristeza no me la activa mi hijo? Esto también lo dijimos, ay, no sé, pero, mira, repasaros todos los vídeos, ¿vale? Repasaroslos todos. O sea, la tristeza no es que me la provoque mi hijo, ¿de acuerdo? O la pena, no, 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 esto ya está en mí. Si no estuviera mi hijo, la tristeza la activaría una película o la activaría una situación incómoda en la calle en la que yo estoy presente. No, no os confundáis. Lo que pasa es que qué bien que te va que la tengas en casa 24 horas. Es esta persona que te activa la pena o te activa la compasión para que tú la puedas finiquitar, perdonando, entregándola y que se sustituya por amor incondicional. Que se sustituya por lo único que es real y lo único que existe, que es la verdad. Si tus ojos no están viendo amor, es que no es amor. Concéntrate en el amor. Si tu cuerpo no está sintiendo amor, es que no es real. Bueno, espero de haberte inspirado un poquito más. A ver, ¿cómo se interpreta el carácter en un curso de milagros? Varias personas de mi entorno me dicen que saque carácter. ¿Cómo poner los límites de esa paz? O sea que tu exterior te está diciendo que no eres como ellos quieren. Tú eres de una manera, probablemente juzgas que eres así y lo proyectas en el exterior, con lo cual el exterior te está educando, te está juzgando que deberías ser de otra manera. ¿De acuerdo? O sea que esto va contigo y nada más contigo. No tiene nada que ver con el exterior. Dejadme un momento que tenía justamente una nota, una frase del curso. Cuando mires dentro de ti y me veas, se refiere a Jesús que está hablando, será porque habrás decidido manifestar la verdad. Y al manifestarla la verás tanto afuera como adentro. La verás afuera porque primero la viste adentro. Todo lo que ves afuera es el juicio de lo que viste dentro. Y si es tu propio juicio, será erróneo. Pues tu función no es juzgar. Creo que esto está bastante claro. Lo tienes en el tema 12, en el capítulo 7. A veces no sé identificar muy bien cuál es la emoción que me hace sentir mal para poderla expiar. ¿Cómo hago para expiarla? Primero la duda. Lo primero que estás sintiendo es duda. Esta duda, esta incerteza, que es incomodidad, al fin y al cabo te estás haciendo sentir miedo. Miedo porque no encuentras la emoción. Miedo porque no sabes si lo vas a hacer bien. Y con lo cual ya te sientes culpable porque ya tienes tu propio juicio porque no lo estás haciendo bien. O sea que, sea lo que sea, siempre es miedo y siempre es culpa. Y esto es lo que debemos entregar. Pero fijaos cómo es el ego, ¿eh? Que te hace navegar para que no encuentres, para que demores la entrada en el perdón. Pero tú allí, dale. Hola. Hola, Paz. Veo a las personas de mi alrededor sufren distintas situaciones difíciles y no sé qué hacer para que ellos despierten. Por ejemplo, a mi novio. En poco tiempo se le ha roto el carro, el computador, se le rompió la televisión. Y si tiene que ver conmigo, ¿qué es? Bueno, ¿crees que eres suficientemente especial para que todo esto que le pasa a tu novio tenga que ver contigo? No, no nos hagamos especiales, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos tantas ganas de flagelarnos y de culparnos y de responsabilizarnos? No, no, no. Tu prioridad es la paz. Y no lo puedes ayudar, no lo puedes ayudar porque esto es algo de él. Y si él no se pregunta para qué estoy viviendo todas estas situaciones de efecto dominó que me están dando un mensaje, evidentemente sobre mi propia vida, porque el carro es la vida, la computadora, la comunicación, la televisión, distracción. Bueno, o sea, todos estos inputs están diciendo que se está distrayendo, ¿de acuerdo? Pero dependiendo de en qué punto esté él, pues para él van a ser casualidades de la vida que cuando uno es gafe, pues todo se estropea, ¿de acuerdo? El tema es cómo lo vives tú, el tema es cómo lo vives tú, por qué te sientes culpable de tu felicidad, por qué te sientes culpable de estar en una zona de paz, ¿de acuerdo? Y lo que puedes hacer es practicar la extensión, previo, perdón y expiación, porque eres especial, ¿de acuerdo? Especial porque te crees diferente de él. Entonces, extensión, por favor, extensión porque esto es una llamada al amor, ¿de acuerdo? Es su propio ser que lo está llamando. Pues tú recuérdale que es luz, recuérdale que es paz y ya vendrá lo que se tenga que dar. ¿Cómo manifestar mi luz? Es imposible, porque ya lo eres. No, no podemos manifestar. O sea, es que ya manifestamos luz, ya manifestamos luz, ¿de acuerdo? Que no la reconozcas, no pasa nada. ¿Tú crees que la mente humana va a querer reconocer tu luz? Si la mente humana lo que quiere es conflicto, oscuridad, ¿no? No, no te preocupes, ya eres luz. Se ve tu luz desde aquí, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. A ver, hay veces que los procesos se aceleran y en un instante cambia la percepción sin más. Entiendo que es sincero porque me siento agradecida y feliz. Cuantas menos expectativas tengamos a la hora de perdonar y entregar, cuantas menos expectativas tengamos, la percepción va a llegar antes. Pero si estamos pendientes de qué tengo que aprender, qué no cambia, no sé qué, no sé cuántos, pues va a costar un poquito más. Paciencia, no pasa nada. Aquí hay, esta chica Carolina habla también sobre la discapacidad, acabamos de hablar de ello, no sé si te acabas de incorporar, pero puedes repasar lo que ya hemos dicho. Nada de especialidad, nada de especialidad, por favor, nada de especialidad. ¿Cómo relacionar el sentir que no me merezco? Bueno, a ver, no sé cómo está planteado, pero entiendo que... ¿Cómo salir del no merecimiento? Bueno, esto es una toma de decisión. Decide de nuevo. Voy a coger la portada. A ver, portada. Aquí hay dos caminos. Un obedecimiento, bueno, estas flechas de aquí, que son las boicas. A ver, es que no sé muy mal, no sale al revés. Estas de aquí, ¿vale? Dudas, rayos, truenos, etcétera, etcétera. Todo esto es distracciones, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis el corazón, el camino del espíritu, el camino del amor. Es una toma de decisión. No sé hacerlo, pero si decido el camino del amor, tengo al espíritu y tengo a Jesús que me ayudan. Si no tomo este camino, vamos a tener que ser más pacientes y seguir yendo por este camino totalmente errado. ¿De acuerdo? Es una toma de decisión. O decides la paz o decides sentirte no merecedor de ella. Es una toma de decisión, en coherencia. ¿De acuerdo? Asertivamente, decido la paz. Por encima de todo, deseo ver la paz en esta situación. Por encima de todo, deseo ver el milagro en esta situación. Es una toma de decisión, por favor, ya poneros en este punto. Si no, no pasa absolutamente nada. No os juzguéis, pero entender que estáis en ese camino en el que hay demasiadas opciones. Pero, ¿por qué ir por un camino en el que hay tantas opciones cuando hay uno que solo te da una única opción y encima es la opción del amor? Bueno, poquito a poquito, ¿vale? Hemos adelantado un poquito más hoy, ¿vale? Antes de escribirme más preguntas durante esta semana, revisar los vídeos, ¿de acuerdo? Para evitar, bueno, no os podéis imaginar la entrada masiva de mensajes, que a veces entra el mensaje por el Facebook y también lo mandáis a la web y también lo mandáis al correo electrónico y tenemos el mismo mensaje triplicado. Y son los que me apuntan aquí, que me quedan claros, que tengo que responder. Repasaros un poquito los vídeos, ¿de acuerdo? Y no os sintáis solos, no os sintáis solos. Estáis con el espíritu, estáis con la luz que ya sois. Buscar esta zona de paz que ya estáis en la paz. Bueno, bendiciones. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Ahora en unos segundos quedará el vídeo subido. Un abrazo a todos. Chao.